... ...una muerte anunciada, ya sabemos lo que había... ...esta mañana han llegado y nos han comentado que hoy era el último día que tenían de... ...el funcionamiento de la central... ...era una cosa ya que lo veníamos barajando... ...pensábamos que iba a durar hasta el domingo por el cupo de carbón que había... ...pero claro, como hay que dejar un cupo de carbón para dar disponibilidad de Endesa... ...pues ya hemos visto que hoy ha sido real. Es muy mala, y es muy mala porque vosotros que nos habéis seguido durante muchos años... ...habéis visto que llevamos muchos años demandando que el día que se cerrara la central... ...por lo menos se paliara un poco en empleo los puestos de trabajo que se estaban creando aquí... ...y a día de hoy no hay nada, de nada, de nada. Pendiente de las recolocaciones, tengo una niña de 9 años, estoy viudo... ...con lo cual no sé a qué me enfrento, llevamos dos años pendientes de unos traslados... ...para algunos han sido muy buenos, para otros no tanto... ...de ellos tenemos algún compañero que han mandado a Melilla... ...que ha sido tan bueno como que le ha causado la baja por depresión y ansiedad. Pues la verdad que es mala, tenemos la moral por los suelos, no sabemos nada... ...o sea que tenemos las familias desesperadas también... ...porque no sabemos lo que va a pasar con nosotros, con los años que tenemos... ...yo tengo 53 años, cuando termine esto, ¿dónde voy? Pues que no sabemos dónde vamos a ir, porque con 53 años, ¿qué empresa te va a acoger? Yo quiero quedarme en mi casa, en mi tierra, en mi pueblo... ...y como poníamos siempre, quiero elegir dónde vivir, que no hay nada... ...no pedimos nada, nada más pedimos el trabajo, trabajar... ...habrá gente que se marchará por edades, por no sé qué tal... ...pero nosotros, la gente joven, es la putada, tanto para gente compañero de Endesa... ...que nos han tenido que desplazar, como para nosotros... ...es que nos están ofreciendo marcharte de tu tierra. Y hace días, que poco a poco, gota a gota, ya se han marchado 23 personas de Endesa... ...y de las contratas, no es que se vayan recolocados a otros sitios... ...se van a la calle, se van a la calle... ...y todo por qué, porque no nos ha hecho caso durante todos estos años... ...porque nos han dado palmaditas en la espalda, todos los gobiernos... ...y al final, nos queda lo que nos queda, nada. Bueno, pues por parte de la empresa, pues como ha dicho mi compañero Antonio... ...pues, un engaño, una mentira, otra vez más... ...y por parte del gobierno de Aragón y del gobierno central... ...pues, ¿qué te voy a decir? ...les tenía que dar vergüenza, porque ya no es que estén jugando con nosotros... ...están jugando con nuestras familias, con nuestros hijos. Tenemos una manifestación el día 29 en Zaragoza... ...que de aquí le pido a toda la ciudadanía de la comarca Sierra de Arcos... ...y alrededor del Bajo Aragón... ...que acudan todos en masa, porque todo esto nos repercute a todos... ...y si no nos movemos, luego no vamos a... ...a quién vamos a reclamar, es que hay que moverse ahora. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!